¿Qué tal amigos de Es Diario? Bueno, he terminado ya la moción de censura y os quería contar un poco lo que nos están diciendo en los pasillos los diferentes grupos parlamentarios, porque lo que han dicho en la tele ya lo hemos escuchado todos pero vamos a ver qué interpretación han hecho cada uno de esta moción El Partido Popular dice que sale reforzado porque, bueno, han sido los que menos se han tenido que desgastar en esta moción de censura con las ideas claras desde el principio y que han adaptado un perfil bajo Vox considera que están mejor hoy, lo han dicho textualmente, que hace tres días que esta moción de censura les favorece y que se ha visto realmente pues que no había tantas diferencias ideológicas y programáticas entre Tamames y el grupo Vox eso por un lado Lo más surrealista de todo quizás es la interpretación que hace el gobierno de esta moción de censura Han dicho literalmente que los discursos del PP, Cuca Gamarra y Vox y Ciudadanos, quiero decir, Inés Arrimadas han sido discursos de extrema derecha Eso lo han dicho aquí, en el Congreso de los Diputados, nada más acabar el debate de la moción de censura Lo han dicho, no vamos a desvelar las fuentes porque han pedido que sea off the record pero han dicho textualmente, literalmente, que Ciudadanos y el PP han hecho discursos de extrema derecha siguen en esa estrategia de ver fascistas por todas partes, de insultar y menospreciar a todo aquel que no piensa como él y eso lo hemos podido escuchar, como ya digo, de miembros del gobierno aquí mismo, en el Congreso nada más terminar la moción de censura Siguen en esa ensoñación Yo creo que han salido disgustados que no les ha quedado buen sabor de boca después de esta moción Pensaba Pedro Sánchez que tenía un momento de lucimiento que podía empezar esa remontada que tanto ansía y no han sabido aprovechar la moción de censura Ayer fue un auténtico godrio un espectáculo infumable pues todo el abuso del tiempo y de las palabras que hizo Pedro Sánchez frente a Ramón Tamames y yo creo que no les ha salido como esperaban esperaban que Feijóo saliera escaldado de aquí pero entre Cuca Gamarra y el propio Ramón Tamames han desactivado esos discursos que, como digo, se siguen centrando en el odio no solo el de Pachi López es que, insisto una vez más, aquí, en este mismo patio donde me encuentro miembros del gobierno han calificado de extrema derecha ultraderechista el discurso de Cuca Gamarra que es un discurso, pues, muy moderado y el de Inés Arrimadas que ha sido duro pero también moderado en cuanto al contenido En esas está el gobierno Esa es su estrategia Todo el mundo es fascista Todo el mundo es facha Todo el mundo que no piense como ellos y esté con ellos está contra ellos y merece el menosprecio Un saludo Seguiremos informando Subtitulado por tesистos